Oscar Rodríguez Jones Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vas del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a hacerle sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sombra Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Probablemente que se escuchen las famas El aplauso, ahora sí te queda el mezquital Vamos a quinceañera Violeta Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos por días, tanto al gano Este vas del amor Bueno, se dice el aplauso Nuevamente el aplauso para nuestra quinceañera Y tenemos por allá al parecer Otro número más Y en continuación otro número más Atención a las cámaras Atención a todo el público Atención a las cámaras Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos los días que sí Pero no le digas Cuánto así me dijiste a mí Por eso dijo Perancho ¡Fuerte, fuerte el aplauso, sí señor! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! Bueno, me parece que tenemos otro número Por ahí también vamos preparando lo que va a ser El regalo de sorpresa despuesito Porque tenemos otro número a continuación Tenemos otro número Hay más música por allá en controles Así que, atención ¡Gracias! 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 Con sus ensayos Muchas gracias a todos ellos Ahí está el fuerte aplauso Bueno, vamos a continuar Viene el siguiente número Tenemos el regalo de sorpresa Así que vamos llamando por ahí A los madrines, padrinos El regalo de sorpresa Vamos a pasar al centro de la pista también Ahí como ni que no se ve ingeniero Tenemos música allá O aquí arriba del escenario A todos los amigos que van a bailar Este pequeño vals con nuestra quinceañera Para que se va preparando En este vals de las quince rosas Atención a las cámaras Atención a todo el público Que está por aquí acompañándonos A los familiares de nuestra quinceañera Vamos a mirarle por supuesto Este bonito vals Haciendo la invitación A los amigos familiares Que van a participar Con nuestra quinceañera Si ya estamos listos por allá De aquel lado Vamos a checar para dar inicio En esta noche con el vals Damos inicio Con este vals Atención, iniciamos El regalo de sorpresa Elegamos el aplauso Un aplauso fuerte En este vals de los señores Comenzamos Atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 por acompañar a Violeta nuestra linda violeta seguimos un saludo 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 un saludo